Compra tu moneda rápido y seguro al mejor precio en fifa.com Código de Erky para un 3% de descuento, link en la descripción Hola, estás aquí en un nuevo video de FIFA 19 Y hoy que me estoy viendo en pantalla estamos aquí porque ha salido un OSBC Uno de los OSBCs más importantes del mes Es el último jugador trueque para así conseguir los 14 de 14 trueques del mes de julio Así que hoy os traigo el último episodio de los trueques de julio Ya en agosto lo veremos con la serie obviamente Y ya podréis tener la máxima recompensa que era ese Rush for Footy Así que bueno, hoy os traigo los dos últimos jugadores trueque Pero antes de ir con esa parte del video Deciros que si es la primera vez que habéis visto alguno de mis videos O si habéis visto más pero aún no habéis decidido suscribiros Podéis hacerlo totalmente gratis aquí abajo Además estamos muy cerca de los 3.450 suscriptores Y yo os agradecería un montón que os suscribáis porque es totalmente gratis y así Apoyáis al canal, también podéis activar la campanita para saber cuando subo Cada uno de los videos ya sea de los trueques o de cualquier cosa sobre FIFA Así que bueno, dicho esto, vamos con el video También podéis dejar vuestro like que se agradece un montón Así que bueno, lo primero No he hecho la votación de los footy, no he entrado a FIFA desde ayer Así que bueno, vamos a hacer la votación esta No tengo ni idea de cuáles son los jugadores No he visto nada ni en Twitter Y bueno, es bastante obvio que voy a elegir a Pogba Aunque bueno, con Dogbia también lo ha petado mucho este año en FIFA Pero bueno, es obvio que voy a coger este Pogba Y ya os podéis imaginar que va a salir Pogba en los footy de mañana O de hoy, no sé cómo sale el footy Así que bueno, lo primero Deciros que además de ese SBC de jugador trueque Que es el que me enseñó hoy la solución más barata Ha salido otro SBC bastante interesante Pero bueno, primero vamos con el jugador 13 de 14 de los trueques Porque como sabréis faltaban dos Que está en Squad Battle Es este Nakamura Y si quedáis mínimo en plata 3 Conseguiréis este Nakamura el lunes En la recompensa de Squad Battle Os lo darán si quedáis mínimo plata 3 Así que bueno Dicho esto, vamos ya con la sección de SBCs Que es lo que nos interesa a todos Así que vamos con ello Lo primero, estos SBCs ya estaban Este no, día de votación de footy Salió ayer Pero bueno, acaba ya Cuando suba el vídeo ya habrá acabado Así que dejamos ese Vamos con el jugador de trueque Que este es el que vengo a enseñaros Ahora iremos con él Pero antes deciros que Bueno, si vosotros miráis los SBCs Hasta aquí decís Bueno, ya empezaron los trueques Pues no, no hay más SBCs nuevos Pues no Es que ya se le ocurre Ordenar los SBCs Pues muy mal Y han sacado un SBC nuevo Que está detrás Se llama Dejabu Y es un SBC que nos da Un player pick de jugador flashback Nos dan a elegir entre Nani, Rooney, Villa o Chicharito Obviamente el que es mejor Es Villa, creo yo Que tiene 92 de media Creo, 93 Y tan solo cuesta ese SBC 20.000 monedas Es muy barato Así que si queréis que suba Este SBC mañana O un vídeo adicional Que haga dos vídeos en un día Para que veáis la solución Más barata de este Dejabu Pues dejádmelo en los comentarios Y apoya mucho el vídeo Sobre todo dejádmelo en los comentarios Si lo queréis Y yo, pues Obviamente haré el vídeo Así que dicho esto Vamos con un jugador de trueque Que es lo que nos interesa todo Trueque, jugador 14 De 14 del mes de julio Bunchi, jugador croata Si no me equivoco Que juega en la liga alemana 2 Portero Que bueno Es un jugador bastante malo Ya sabéis Que solo se usan para intercambiarlos Del mes 10 60 de media Así que vamos a ver primero los requisitos Y luego voy a ir enseñando Uno de los jugadores Que necesitamos Así que Tenemos por aquí Jugadores de Croacia O Alemania Mínimo 2 Jugadores de la misma liga Máximo 6 Clubes mínimo 4 Jugadores únicos mínimo 10 Borroción media del equipo 79 Y química del equipo 75 Así que Vamos a ir poniendo ya Todos los jugadores Son muy baratos el SBC Vale Cuesta menos de 10.000 monedas Así que no os preocupéis Es más barato que los últimos Que han salido de los trueque Así que bueno No os preocupéis Primero ponemos a Muslera Su carta normal Por aquí vamos a poner Un lateral derecho De la Bundesliga Ponemos a Peter Pekarik Que es un jugador bastante barato De hecho lo tengo en el club Por aquí ponemos A un jugador turco De la liga turca Si no me equivoco También ponemos a Serdar Aziz Que es su carta normal Tenéis que poner Pero tenéis que poner este El del Fenerbahce No el del Galatasaray Vale Tenéis que poner este El del Fenerbahce Si no me equivoco Correcto Luego ponemos por aquí Un jugador que jugó muy bien Si no me equivoco En la Eurocopa O en el Mundial No me acuerdo Pero destacó en uno de los dos En la última Eurocopa En el último Mundial Este jugador vida Destacó muchísimo Así que bueno Lo ponemos por ahí Por aquí ponemos a otro Otra izquierdo brasileño Esta vez Ponemos a Ailton De media 75 Creo que es este Correcto Latero izquierdo No sé de qué equipo es esto La verdad Del Braga De Portugal Correcto Vale pues Vamos medio derecho Vamos con otro jugador De la Bundesliga Que nos va a dar química Con nuestro lateral derecho Vamos con Bebou Que es este 76 de media Su carta normal Otra vez En el MC Vamos a poner a Delaney Jugador del Borussia Dormund Ponemos por aquí Su carta normal También 79 de media Y jugadores croata Y alemanes Ya hemos puesto uno Hemos puesto a este croata Que es vida Así que bueno Ya nos quedaría solo uno Por aquí vamos a poner Un jugador que nos va a dar química Con este vida también Por Pues por La liga Ponemos por aquí A Fernando Fernando Este El de 79 de media Su carta base Otra vez Su carta oro brillante La normal Por aquí ponemos Otro jugador brasileño En cromada química Tanto con Fernando Como con el lateral izquierdo Por la nacionalidad Obviamente Ponemos a Kayubi Pero su carta Esta La del equipo raro No la del equipo Del Ausburg Creo que era la otra carta Pues no La carta rara Por aquí ponemos Al segundo jugador croata Que ya tendríamos Ese requisito completado Jugador que era compañero De Jovic Ponemos por aquí A Rebic Jugador del Frankfurt Y por último En el delantero centro Ponemos a un jugador Que seguro tenéis por el club Porque toca muchísimo Ponemos a Rafael 81 de media Su carta normal La única que tiene Y esta sería La plantilla completada La verdad es que es bastante Bastante barata Cuesta 9800 monedas Y los jugadores más caros Pues no pasan A mil monedas El único que pasa a mil monedas Es Vida El central Que cuesta 1300 Y el medio izquierdo Kayubi Que cuesta 1400 El resto de jugadores Cuesta menos de mil monedas Así que nada Este sería el SBC No hace falta lealtad No hace falta cambio de posición No hace falta nada Así que esa sería La solución más barata Hasta aquí el vídeo Ponderme en los comentarios Si queréis Que suba el vídeo La solución más barata Del SBC Deja Vu De los flashbacks Así que dicho esto Espero que os haya encantado el vídeo Dejad vuestro super Like suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima